Cuando en una relación se pierde la comunicación, el amor se va acabando No deje que se te acabe el amor, porque cuando lo quiera recuperar, tal vez, será muy tarde Legit A ver paso porque nunca me hiciste reflexionar y todo el tiempo libre lo gastaste Solo en pelear y cuando te llamaba estabas triste, un poco mal y me culpaba por cosas que hiciste Para variar y al final yo era el que se disculpaba por todo lo que pasaba Te buscaba y me decías que ya nada te importaba Yo solo te miraba y me alejaba sin saber lo que te molestaba y nunca dijiste nada Dime lo que pasa que yo no te dejaré, soy tu novio, soy tu amigo, lo que quieras yo lo haré Sé que no te gusta hablar, no que yo te respetaré, pero esto nos afecta cuanto más te esperaré Ahora dices que lo que necesitamos es un tiempo, pero esas son excusas que no sirven, no te entiendo Algún día tú me dices que me amas, que me adoras y al siguiente me rechazas y me dejas y me ignoras Si tuviéramos un poco más de comunicación, todavía existiría nuestra linda relación Todo se vuelve rutina y el amor se va perdiendo, ya no puedo estar contigo aunque te siga queriendo Tal vez lo nuestro fue amor, tal vez todo fue un error, tal vez no te amo amor Tal vez no sientas dolor Y me di cuenta que estuviste hablando con mucha gente que contaste todo exagerando Es evidente, quiero despejarme y relajarme y de repente se me acerca alguien a preguntarme algo incoherente Si tú no quisiste nada por salvar la relación, ¿por qué te pones enojada y empezaste una discusión? Sabes que no tengo la culpa de esta pobre situación, fue por tu falta de confianza y tu poca comprensión Cuando salgo veo parejas abrazadas, enamoradas, sin peleas, discusiones, sin heridas, sin cortadas Caminando como si nadie en el mundo existiera, yo te regalé mi mundo y tú me dices una guerra Dices que vas a cambiar y que ya puedes regresar, que conociste mucha gente y que no hallaste a otro igual Todo se vuelve rutina y el amor se va perdiendo, ya no puedo estar contigo aunque te siga queriendo Tal vez lo nuestro fue amor, tal vez todo fue un error Tal vez nunca hubo amor, tal vez sientas dolor Tal vez no era amor, tal vez todo fue un error, pero duele, duele mucho Salmo o el culo, tal vez 오빠, Tal vez todo fue un error, tal vez todo fue un error, tal vez todo fue un error, tal vez todo fue un error Aldone Lo suave tu viejo, tal vez todo fue un error Un error, tal vez todo fue un error Salomón y neto, salomón y neto, salomón y neto